Y respecto de lo otro, a ver, no hay una ruta cierta todavía de eso que se dijo en ese tuit, sé que hay más de eso, pero no tenemos información. O sea, las nóminas de maestros siempre es una fusión de recursos. Hay fondos todo el tiempo, ¿verdad? Estamos firmando nosotros combinación de recursos entre lo que proporciona la federación y lo que proporcionamos nosotros. Y todo el tiempo.